Vemos de que se le ha aumentado un mil, un dos mil por ciento a los comercios chicos, pero sin embargo a las grandes empresas, a las cuales ya hace unos cuantos años se le ha puesto un máximo a pagar, un tope, o sea, las grandes empresas no pagan más de determinado valor, que es muy por debajo de lo que le correspondería pagar. Pues ese valor, en esta fiscal, se le ha aumentado un 25 por ciento el tope, ese techo que tienen a pagar. Mientras que a los contribuyentes de la boleta rosa y a los contribuyentes que pagan red vial, se le ha aumentado un 32, o se les pretende aumentar un 32 por ciento. Entonces, ¿dónde está ese rigor científico del que se hablaba en la sesión que tuvieron los concejales? ¿Dónde está la explicación técnica para explicar por qué al que más puede, que ya se le está cobrando menos de lo que le corresponde, se le aumenta un 25 y a los comerciantes o a los pequeños contribuyentes, a todos los vecinos donde hay ricos, pobres y clase media, se le aumenta un 32. No hay razón de ser, creemos que eso hay que corregirlo. Porque aparte, ese porcentaje de menos que se le está cobrando a los grandes contribuyentes, es muchísimo más que eso que se le está cobrando de más a todo el resto. Porque el monto a pagar de los grandes contribuyentes es mucho dinero y que aparte lo pagan seguro, porque están pagando por debajo, reitero, de los que deberían pagar. Así que esperemos que tanto los mayores contribuyentes, ahora en la próxima sesión que va a haber, en la asamblea que va a haber este miércoles, como los concejales, recapaciten, reconsideren aquellos errores que se cometieron el año pasado en la votación de la fiscal 2016, se reconsideren y se corrijan. Sobre todo para no seguir cada vez más perjudicando a los comerciantes, más allá de que también estamos perjudicando a todos los contribuyentes porque estamos aumentando un porcentaje mucho más alto del que debería ser. Se habla de un 32%, nosotros creemos que es muchísimo. ¿Por qué? ¿Por qué creemos que es muchísimo? Porque está estimado para el año 2017 una inflación de aproximadamente un 17 o un 20%. Sabemos que este año que pasó la inflación habrá sido de un 40% y que el aumento de tasas que sufrió, sufrió un 35%. O sea que ahí es como que el municipio perdió 5 puntos, pero si tomamos la inflación del año que viene, que serán 20, más 5 puntos que perdió este año, son 25, pero de un 25%, que sería lo lógico que habría que aumentar a un 32%, es muchísima la diferencia y no hay razón de ser. Si bien el Ejecutivo pidió un 38%, todos sabemos de que el Ejecutivo siempre va a pedir 10 puntos más de lo que pretende porque después el Legislativo se lo va a achicar. Esta es la jugada política que siempre ocurre para que después la oposición, como en este caso, se quiera golpear el pecho diciendo bueno, pero pidió un 38%, le estamos dando un 32%, le bajamos 6 puntos. Perfecto, sigue siendo alto. Y además no estamos corrigiendo los horrores que se votaron, sobre todo en la tasa de seguridad y higiene en el año 2016. Sí, hay algo que tenemos que tener en cuenta, que los comerciantes lo tienen que mirar, en la tasa de seguridad y higiene hay una parte que dice base imponible. Esa base imponible es lo que se toma en cuenta para sacar el costo de la tasa. Esa base imponible al lado dice la fecha, 2005. Eso quiere decir que la Municipalidad de Salto, desde el año 2005, a ningún comerciante de Salto, le ha pedido la declaración jurada de ingresos brutos para poder tomar el cálculo de la tasa. ¿Por qué? Porque fijaron valores igualitarios para todo el mundo. Entonces, el mínimo para todos, no importa lo que facturaron y no es lo mismo los comercios del mismo rubro, hay algunos que facturan 6, 7 veces más que otros. Entonces, no pueden pagar todos iguales. Eso es inequitativo y eso es lo que reconocieron que estaba mal y eso es parte de las cosas que no corrigieron.